No sé cómo explicarme lo que pasó entre tú y yo Perdíte entre mis sueños buscando una explicación No sé cómo explicarte que tan solo pienso en ti Con ansias de besarte y decirte que me muero por ti No sé cómo explicarme lo que pasó entre tú y yo Perdíte entre mis sueños buscando una explicación No sé cómo explicarte que tan solo pienso en ti Con ansias de besarte y decirte que me muero por ti Pero tal vez me sienta yo confundido Pero tal vez tú nunca sentiste lo mismo Pero quizás los dos sentimos lo mismo Siento ganas de llorar Tu mirada al recordar Tus caricias al besar Yo no las puedo olvidar Ya no puedo soportar Esta triste soledad Te amo tanto que hoy te pido Dame otra oportunidad Pero tal vez me sienta yo confundido Pero tal vez tú nunca sentiste lo mismo Pero quizás los dos sentimos lo mismo Pero tal vez me sienta yo confundido Pero tal vez tú nunca sentiste lo mismo Pero quizás los dos sentimos lo mismo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.